¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, entérate el chisme informativo, así es amigos, todo esto es información que muchísima gente y fanáticos de Grupo Los Parra aún no conocen o no sabían de este momento. Como muchos sabemos Grupo Los Parra o más que todo Cristian y Carlos tuvieron un accidente hace unos meses atrás que lamentablemente uno de los integrantes, o sea Carlos Parra, perdió la vida. Así es amigos, que descanse en paz, pero muchísima gente se pregunta qué fue lo que sucedió en este caso, en esta situación, ya que muchísima gente aún no sabe de qué fue lo que sucedió con ellos amigos. Y es que Cristian cuando estaban haciendo la velación en la iglesia donde estuvieron pues haciéndole homenaje velorio a Carlos Parra amigos, él contó la manera en la situación en que sucedieron las cosas. Más sin embargo, esto casi no se compartió en las redes sociales, incluso yo que le estuve compartiendo muchísimos videos sobre este momento, este, este, este momento, no se los había compartido y ni siquiera lo había visto amigos. Y es que había narraciones, había opiniones supuestamente que decían que esto, que el otro. Más sin embargo, no conocíamos la realidad de las cosas y es que Cristian cuenta que en el carro iba Carlos, iba él, o sea Cristian, iba su hermanita y su primo, así es amigos. Los tres salieron ilesos totalmente, o sea no les pasó absolutamente nada y Carlos perdió la vida. Muchos cuentan, muchos dicen, más sin embargo, no sabemos la realidad, pero de que ellos iban en el carro, iban ellos. ¿Por qué les digo? Aquí les voy a mostrar el video donde él mismo narra los hechos. Bueno, ¿tenía que decirles esto o no? No sé cómo estoy parado ahorita aquí. El accidente que tuvimos es para que yo estuviera aquí parado ahorita, mi hermanita vio conmigo. Es algo que no, mi primo, no, no, no entiendo cómo estoy parado aquí, cómo estamos parados ahorita aquí todavía, ¿no? Pero estoy llegando a la conclusión de que el carro es lo que nos protegió porque no tengo ni un reúno en mi cuerpo, no tengo nada y fue él el que me protegió y fue Dios también. Así que voy a... Voy a seguir leyendo fuerza para que no que nadie se olvide de su voz, no que nadie se olvide de todo lo que hizo, de todo lo que va a seguir haciendo y pues muchas gracias a todos por el cariño que siempre han tenido. Y bueno amigos, al principio, yo estamos sorprendidos con todo el cariño que hemos recibido de parte de ustedes, todos los bonitos comentarios que le han hecho porque una persona grande merece honor y mi hermano es y siempre va a ser grande porque no porque sea mi hermano, pero todos ustedes ya lo saben. Así que muchas gracias y pues aquí les dejo el video. Y bueno amigos, al principio del video, él cuenta que no sabía cómo él estaba parado ahí, si él iba con él, su hermanita, pues me imagino que Lunita, no sé si realmente era ella o otra hermanita, pero pues desconozco eso. Incluso también dice que un primo iba con ellos y que salió totalmente ileso, amigos. Aquí hay muchas versiones que se dicen hasta videntes, que una dicen que Carlos iba tomado, amigos, que iba pasado de copas, que pues claramente hay muchísimos fanáticos que dicen que él no tomaba, pero sin embargo si él no tomaba y en esa ocasión tomó, claramente se le hace más efecto el alcohol y se pone un poco más tomado, amigos. Otra versión dice que él era el único que no llevaba cinturón, así es, que no llevaba cinturón de seguridad y que claramente al momento de todo esto, lamentablemente eso fueron los daños. Más sin embargo amigos, no sabemos si en la realidad él iba tomado, si en realidad fueron las cosas así, si en realidad una y otra cosa está bastante raro y pues ellos no han salido a decir realmente la verdad, pero para los que se preguntaban quién iba con Carlos Parra en el accidente que sucedió, que tuvo él, pues iba Cristian, iba su hermanita Luna, quiero pensar yo, y su primo, pues desconocemos quién era su primo, pero pues ellos quedaron completamente bien porque Carlos los protegió.